Perdona que te lo diga así, pero no por despreción Los marancoyes que lloran No de pena sino de felicidad Porque son únicos Por eso yo no puedo dejar de decir Que pa' mí son patas negras Como Raymundo amado Boyeré le quita las peinas Espero que vaya a disfrutar Con lo que vaya a escuchar Con lo que vía da paso Me gusta su manera de pensar Que alegra tu vida Ellas son los morancos Diga para la derecha y para la izquierda Y este acaso Y aquí estamos con los morancos Que quisieron participar Diga para la derecha y para la izquierda Y este acaso Y aquí estamos con los morancos Que quisieron participar Diga para la derecha y para la derecha y para la derecha Y aquí está Diga para la derecha que me estará pasando, pues escucha la huelga que nos vamos a mostrar, que este tema suena pa' llorar, por eso yo no podía faltar, esto hay que celebrarlo. Espero que vaya a disfrutar con lo que vaya a escuchar, con lo que día da paso, me gusta su manera de pensar, que alegrando vidas van, ellas son los morancos ahí. Viva la derecha y pa' la izquierda, allá está el caso, de aquí estamos con los morancos, que quisieron participar. Ahora vamos a querer participar contigo. Viva la derecha y pa' la izquierda, allá está el caso, de aquí estamos con los morancos, que quisieron participar. Sí que quiero, sí que quiero, sí que quiero. Quiero, 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 quiero participar Si queremos, si queremos, si queremos Quiero, ay que quiero Pero aquí muero con el Caneli Con el Caneli Queremos cantarme contigo, amor, a llevarme completamente aquí. Y aquí estamos con los orancos que quisieron participar. ¡Sanelli! ¡Ah, está valiente! Y aquí estamos con los orancos que quisieron participar. ¡No vamos a participar contigo si eres número 4! ¡4! ¡Guarda el reloj! ¡Aquí está mi canelita! Y aquí estamos con los orancos que quisieron participar. Y aquí estamos con los orancos que quisieron participar. ¿A dónde vieron? ¡Allá y para acá! ¡Participamos, señores, los orancos con el canela! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí! ¡Ya me iba al día yo!